Yo no sé para qué mami me dejó con el tío mío atendiéndome sabiendo que un pajarazo viejo es de maricón. Nada más no venga a pasarte conmigo. Tú sabes que soy un viejo lesbiano por naturaleza y que con la edad que tengo lo que quiero es hoyo aunque sea de pollo. Tranquilízate. Además esta no es tu primera vez. Está bien entonces este morrito no sospeche que me tomé un néctar del amor. Con cuidado tío. Ahora vas a sentir mis bolas del dragón. Ah caray. Estoy listo papi. Ya terminamos. ¿Cómo que terminamos pinche viejo animioso? Ven sácame la cacarota por invito el popo hasta que se me pare lo vellito de la bulma. Aguántate ahí que ahora voy yo.